Desde Sarena GDL, como cada ocho días nos hacemos presentes, mi nombre es Jonathan Ortiz y a mi lado también, no vengo solo, me acompaño dos personas, a mi lado izquierdo, mi buen Israel Bala en otro evento más, aquí en la Arena GDL. Claro que sí, muchísimas gracias Jonathan Ortiz, gracias a todo el público que nos está acompañando una transmisión más a través de Lucha Libre, es el 11, su servidor Israel Bala y que más en la izquierda se encuentra, Tony Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias, muy buenas noches amigos y seguidores de CL11, una noche más aquí desde nuestra querida Arena GDL para dar paso a una cartelera muy muy importante, una lucha estelar que suena muy interesante compañeros, amigos de CL11, una lucha de gente de casa bastante interesante. Así es como ya lo comentas, gente de casa, gente que ya lo hemos visto y cuidado porque ya las cuerdas están medio flojas ahí en la arena GDL pero cuidado porque ya se viene el otro gradador que se hace presente aquí en su arena GDL y cuidado porque está llegando, arribando al cuadrilátero, el mismo príncipe, príncipe Farruc mi buen Israel. De regreso una vez más, ya bastante tiempo que no lo veamos arriba al cuadrilátero príncipe Farruc presente aquí en su casa la arena GDL, la arena que no tuvo infancia y así estamos escuchando como ya lo está secundando sobre esta noche a todo el público que nos está acompañando, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por sintonizarnos en YouTube y oye cuidado porque está llegando tu luchador favorito Tony Pérez, el buen Pantera Occidente. Gracias Israel, se hace presente el orgullo de la GDL, a alguien que ya teníamos tiempo que no veamos por aquí, el mismísimo Pantera de Occidente haciendo presencia a este compromiso Jonathan, lucha de parejas que se ve bastante pareja. Así es como bien lo comentas pero cuidado porque vamos a escuchar las palabras de Tony Tony Junior. Por parte de la arena GDL, nos presentamos a la 2 a 3 serenina señor de Tepa, en una esquina desde el solo naciente, Takeshi. Se ve contando en tu bueno turno, Archidormillo. En una esquina contraria, se presenta la nueva GDL, Priscila Pérez. ¡Buenos! 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 sus esquinas, y Pantero Occidente, el primero a arribar al cuadrilátero para poder iniciar con las acciones a manos de Takeshi, y así la toma de referee, está iniciando, Pantero Occidente sacando el colmillo largo y retorcido, como diría Rayman, llevándolo hasta la lona, castigándolo ahí duramente, y así lo está llevando otra vez hasta la lona, con esas llaves al brazo, y ve cómo está jugando con él, muy buen Tony Pérez. Una lucha que ya está arrancando con el llaveo y el contrallaveo, donde vemos cómo Pantero de Occidente está sacando la mejor parte, pero viene Takeshi devolviéndole el castigo, y ya Pantero de Occidente se repone, el conteo es de uno, el conteo solamente de dos, en ese toque de espaldas. Mi buen Jonathan, esta noche, vemos a la gente de la GDL bastante metida con esta lucha, y es que estos luchadores no son ningún desconocido. Exactamente, como bien lo comentan, cuidado porque Guido Negro haciéndose las suyas, ya Rufián de Oro, ya está impartiendo justicia, y también regresando a la esquina a Príncipe Farru, claro que sí, porque no han hecho relevo al Pantero de Occidente, que su compañero es el mismo Príncipe Farru, y ya Pantero de Occidente también, muy enojado, lo que pasa a las acciones, enfrentándose contra el Tekashi, y aquí estamos viendo ya cómo lo está, agarrando la cintura, derrumbándolo, para ahí queda, deja de la lona, cruzeta las piernas, muy bien ejecutadas, por parte de Tekashi, y Rufián de Oro, atento a las acciones, en lo que pasa, muy buen Israel. Hoy estamos viendo cómo esta lucha está iniciando bastante bien, a ras de lona, y así estamos viendo cómo las miradas retadoras se están haciendo notar, apenas estamos iniciando, apenas estamos arrancando sobre esta lucha, en este evento, y una vez más, la toma de refri, el forcejeo se está haciendo notar, Pantera de Occidente, derribando, castigando al brazo, derecho de Tekashi, Tekashi, que no se queda atrás, y así está ingresando, Príncipe Farro, cobrándose unas de cal, por las de arena, y ahora sí, qué es lo que sucederá, muy buen Tony Pérez. Así es, vemos cómo ya, hace su intervención, Peluchito, brindando tremendo impacto, sobre Pantera de Occidente, y Tekashi pidiendo perdón, indicando que él es bien bueno, que él no hace nada, Jonah. Así es, exactamente, mi buen Tony Pérez, y ahora cuidado, porque ya, Pantera de Occidente, reclamándole a Rufián de Oro, pero Rufián de Oro, como todo un caballero, y haciéndose respetar, adentro del coaguelátero, y cuidado, porque ya Pantera de Occidente, se está zafando, pero Takeshi, muy atento a las acciones, no se quiere dejar de este, Pantera de Occidente, ya lo pone, ahí la lona, derrumbándole, y cuidado, porque ya le está lastimando la mano, y ya lo pone de cara de la lona, y dañando la parte del brazo, muy dañado, que se cuenta, Pantera de Occidente, y cuidado, que este Príncipe Farro, que bofetada, le acaba de, de profesionar, el mismo Príncipe Farro, que falta, que cachetadón, mi buen Israel Bala. Y que golpe, que golpe, que le acaba de dar, y así vemos, como ya lo está sacando, el cuadrilátero, Takeshi, y el mismo, aullido negro, o mejor conocido, como Ludovico, está castigando, Pantera de Occidente, ahí lo recibe, con ese raquetazo, lo deja ahí, en el esquinero, sentadito, como muchacho malocado, le mete la bota, en todo el rostro, ve como lo está aplastando, ahí lo está castigando, en el esquinero, ese rufián de oro, que no está haciendo, absolutamente nada, y atención, cuidado, me meto en imperes, porque estamos viendo, como el lado rudo, está haciendo las suyas. Ya están por ahí, reaccionando, ante estos gladiadores, que los tenían, totalmente sometidos, y Pantera de Occidente, siendo apañado, por Takeshi, y a este mismo, oído negro, que ya está por ahí, sacando el colmillo, lo llevan por ahí, en contra de las cuerdas, patada de compadres, me lo bajan, en un dos por tres, y viene atacando, por las espaldas, este príncipe Faruk, pero Takeshi, me lo pone, me lo pone en orden, pero en salsa, mi buen Yona. Así es, mi buen Tony Pérez, y cuidado, porque ya, el peluchito, como tú bien lo nombras, mi buen Tony Pérez, ya poniendo de cabeza, al mismo príncipe Faruk, cuidado, porque se viene Takeshi, con esas patadas, en el abdomen, y cuidado, porque se prepara, el mismo, aullido negro, para también, patas en el abdomen, que queda muy, muy dañado, y muy buen Israel. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Atención, en esta primera caída, ahora sí, estamos viendo por parte, del bando rudo, que está buscando la manera, y lo está consiguiendo, sobre esta noche, el bando técnico, estamos viendo, que está siendo un poco pacado, se quedan sin ideas, se están quedando, bastante imponentes, sobre esta noche, buscando la manera, de poder contraatacar, Pantera Occidente, y ingresa el cuadrilátero, pero atención, cuidado, cuidado, porque lo están tomando, y esto es, dos contra uno, y ese, rufián de oro, que no está haciendo, absolutamente nada, ni siquiera, ni siquiera le ponen atención, Tony Pérez. Lo están, tomando prácticamente, como un cero a la izquierda, a este rufián, lo ignoran, por completo, y ya, viene por ahí, con el tonelaje, entre los dos, impactando, a Pantera de Occidente, con todo, sobre la lona, Príncipe Faro, queriendo hacer intervención, el conto es de uno, dos, tres, 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 rindiendo, a Pantera de Occidente, Príncipe Faro, que es sometido, el conto es de dos, el conto es de tres, 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 Jonah, finalizando, esta primera caída. Pero que barbaridad, mi buen Israel, verdad de Dios, que ganaron los rudos, mi buen Israel, se están llevando, esta primera caída, aquí en la N, que de L, el buen Tekashi, aullido negro, se están llevando, esta, esta primera caída. Al parecer, el público lo estamos escuchando, los abucheos, se están escuchando claramente, al parecer, no, no se quedan, conforme con el resultado, que está sucediendo, sobre esta primera caída, atención, porque ya vemos a Tekashi, retando a Príncipe Faro, lo está retando, ingresar al cuadrilátero, le está diciendo, que beso, beso, ah caray, ah caray, no sabía, no sabía, que así se hablaban, de esa manera, man Tony Pérez. Vaya sorpresa, nos acabamos de llevar, cuando vemos como ya, Peluchito, por ahí, discutiendo, con el público, tiene por ahí, alguna discrepancia, al respecto, y ahí llega, Pantera de Occidente, me lo está sorprendiendo, viene por ahí, dándole, con todo, y me lo impactan, en contra del esquinero, Jonathan Pantera de Occidente, salió sorprendido, el ídolo de Alex Romano, está en, graves aprietos, perdón, ya me andaba, casi agregando, pero cuidado, porque en el centro del cuadrilátero, mírate Tekashi, con esas patadas, hacia el mismo Príncipe Faro, del otro lado, como Gido Negro, le está faltando el respeto, al mismo Pantera de Occidente, con esa serie de golpes, y cuidado, porque aquí, al centro del cuadrilátero, viene con Teo, dice uno, y solamente uno, y cuidado con la silla, porque así, a Ullido Negro, está golpeando, brutamente, a este Pantera de Occidente, al ídolo, al ídolo del Alex Romano, ah caray, recordando, que siempre en redes sociales, publicando, que su luchador favorito, es Pantera de Occidente, y atención, cuidado, arriba el cuadrilátero, ya vemos, como por parte de Tekashi, está castigando, Príncipe Faro, lo deja ahí, bastante cansado, lo está posicionando, para poder, jalarle los pies, como si fuera película de terror, el raquetazo, que le está dando por ahí, la persecución, que se está dando, abajo el cuadrilátero, porque no, y ahí lo tiene, y ve como lo está castigando, en frente de los de la primera fila, mi buen Tony Pérez, ya lo está llevando ahí, en la primera fila, castigándole con todo, minimizándolo, cuando vemos, como ya del otro lado, Pantera de Occidente, y Takeshi, entrando en ese duelo, de raquetazos, dándose, con todo, ya viene, Pantera de Occidente, si iba a ser empatado, en contra del sillerío, Takeshi se arrepiente, de forma oportuna, compañero, mi buen Tony Pérez, y cuidado, porque allí, el Tecachi, tiene a Pantera de Occidente, contra los aficionados, pero Pantera corre, ya se sube el cuadrilátero, del otro lado, ahí vemos a los aficionados, como, como están enlocados, ahí Takeshi, muy atento a lo que pasa, a las acciones, la gente, prendidísima, en esta primera lucha, muy buen Israel, esta es la primera lucha, aquí en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, que nació grande, la verdad, que hemos visto, un gran desarrollo, diferentes etapas, que ha tenido, la arena GDL, como no olvidar, las primeras funciones, como no olvidar, en la anterior CEO, aquí al lado, y hoy por hoy, en esta nueva etapa, 2024, claro que sí, ya hemos tenido, DTU, Phoenix Revolution, hemos tenido, sobre todo, los eventos, de la NGLL, Tekin Phantom, también presente aquí, ahora sí, que esperemos, las nuevas promotoras, las promotoras, que llegan aquí, hacia la arena GDL, y recordando, a todo el público, que ahora sí, que nos encontramos, en junio, un mes muy caluroso, próximamente julio, y se viene lo bueno, para las fechas de agosto, muy buen Tony Pérez, continuamos, con las acciones, las acciones, ya, iniciando, al centro, del cuadrilátero, Peluchito, por ahí, castigando, a Príncipe Faruk, maltratándolo, cual si fuera, un muñeco, viejo, de trapo, lo están por ahí, montoneando, y lo llevan, con este suplex, impactándolo, con todo, quedando Faruk, en malas condiciones, en malas condiciones, que se encuentra, este Príncipe Faruk, y cuidado, porque, con ese choque de cuerpos, está derrumbando, el aullido negro, a Pantera Occidente, y cuidado, con ese raquetazo, muy fuerte, que le proporciona, este mismo Tekashi, al mismo, Pantera Occidente, pero cuidado, porque lo está dejando respirar, mucho, y ya se está equivocando, este Tekashi, que golpea, aullido negro, y cuidado, porque si, Príncipe Faruk, está, llevando, con esa especie de racarrana, dice uno, dice dos, y dice tres, mi buen Israel, vale, y viene también, el Pantera Occidente, cuidado, porque ya, lo está cargando, y así, sotándolo, ahí, queda muy, dañado, el, el, aullido negro, y cuidado, porque ya está ahí, este, Pantera Occidente, con esa especie de cruceta, y que dice, se rinde, no se rinde, que dice, se está rindiendo, y ya se está rindiendo, y ahora sí, estos técnicos, se están llevando, la segunda caída, mi buen Israel. así lo estamos viendo, en esta noche, la situación, se está emparejando, Pantera Occidente, y Príncipe Farru, se están llevando, a la segunda caída, de esta noche, qué buen contraataque, acabamos de ver, por parte de Príncipe Farru, y el mismo, Pantera Occidente, al parecer, al inicio, no se estaban entendiendo, a la perfección, no se está dando, esa comunicación, entre ellos, pero ahora sí, en esta segunda caída, y ve como ya, ni siquiera inicia, inicia la tercera caída, y ya se está saliendo, de control, de esta contienda, me ven Tony Pérez. Viene Príncipe Farru, por aquí, maltratando, a Peluchito, y vemos como, Pantera está azotando, a Takeshi, con todo, sobre el suelo, directamente, ahí la gente, de la primera fila, llevando acciones, de primera mano, y el anuncio oficial, de la tercera caída, el desenlace, acaba de sonar, el sonido local, Yona. Exactamente, ahora sí, lo hacen oficial, la tercera, y última caída, en esta primera contienda, quien, quien se lleva, esta contienda, quien, se va con los brazos, en alto, y cuidado, porque viene, Pantera del occidente, qué manera, de chocar, cuerpo con cuerpo, y así, aventar a Takeshi, que está dañado, que ya, Príncipe Farru, ya lo lleva ahí, el esquinero, muy atento, lo que pasa, las sesiones, y cuidado, porque ya le está dejando, y la mano, en el pecho, de este, Tekashi, qué manera, de, de restregarle, pero cuidado, porque viene Tekashi, dice que no es dejado, también, sabe jugar limpio, y ya le está dejando, caer toda la manopla, en el pecho, también, y cuidado, porque ya, lo está llevando, al esquinero, el buen Tekashi, y viene, y también, qué manera, de azotar, ese cuidado, pero pues, qué manera, hasta a mí me dolió, pero con este calorón, debe de doler más, mi buena Israel. Bastante, bastante, me ven Jonathan Ortiz, y así estamos viendo, cómo ya lo está posicionando, en el epicentro, del cuadrilátero, Príncipe Farro, se encuentra, muy confiado, gritando, ante el público, de la arena, GDL, atención, cuidado, ese oído negro, le está diciendo, que ya se regresa a casa, qué es lo que está pasando aquí, mi buen Tony Pérez. Parece que, Príncipe Farro, no está haciendo la conexión, con el público, vemos cómo viene, con este, saque, hacia la ceja, del cuadrilátero, Takeshi, siendo sorprendido, y lo lleva, por ahí, impactándolo nuevamente, Takeshi, lo está por ahí, enredando, resulta sorprendido, el contesto de uno, Peluchito, ya por ahí, bastante atento, para iniciar, y viene, este duelo, de fieras, Pantera, por ahí, queriendo, apoyar, y se queda, este mano a mano, tan interesante, compañero. Así es, tan interesante, muy bien Israel, en esta contienda, que estamos viendo, por parte de este, aullido negro, y el Pantera, de accidente, claro que sí, que también tiene su público, y ya se quedan, cara a cara, estos dos luchadores, uno, de peso medio, y el otro, de peso completo, como es, este, Pantera, accidente, que ya se ve, cara a cara, y así lo derrumba, viene con el juego de cuerdas, y así, lo está, esquivando, perfectamente, Pantera, accidente, viene con esa carochita, que bien, ejecutada, por parte de Pantera, accidente, que ya se pone de pie, aullido negro, qué manera de ser, esa especie de suplex, muy buena Israel. Estamos viendo como Pantera, accidente, tiene la ventaja sobre esta noche, viene bastante confiado, pero cuidado, porque ya le están robando el aliento, le están quitando la inspiración, ahora sí lo dejan ahí, en el esquinero, castigándolo duramente, a manos de billedo negro, golpe tras golpe, así estamos viendo, como ellos dos, ah caray, ya le está mordiendo, ahí, en la frente, le está mordiendo, le está metiendo el colmillo, para poder llevarlo, hacia el esquinero, Pantera, accidente, se quita a tiempo, justo, justo a tiempo, se está quitando, ingresa, Reguileta, con quebradora, recordándome al gallo, y así al parecer, Pantera, accidente, se está recuperando, después de todo lo que acaba de suceder, al parecer, en este momento, en este momento tan oportuno, muy buen Tony Pérez, el bando técnico, está tomando el dominio, el dominio, por parte de estos gladiadores, es evidente, cuando viene aullido, con tremendas patadas, sobre la humanidad de Pantera, Pantera, por ahí a la expectativa, viene aullido, tomando impulso, saliendo entre segunda y tercera, con ese tope, parecía que se pasaba, pero se recupera, y da en el blanco, Yona. ¡Qué espectacular lanche, mi buen Israel Bala, muy ejecutado, por parte del oído negro, pero también, Príncipe Farru, se quiere unir, en esta feria, de vuelos, toma impulso, ahí la seca, el coelátero, desde la segunda rebota, hay que motar hacia atrás, cuidado, porque no va quedando muy corto, pero ya se sube, Tekashi también, quiere ser partícipe, de esta feria, de la feria de los vuelos, mi buen Israel. Está analizando el terreno, se encuentra ahí, bastante tranquilo el muchachón, Tekashi, les está diciendo, que es la oportunidad para él, y cuidado, porque ya el aplauso, de Tekashi, se está escuchando, tomando la velocidad rápidamente, y sale, con ese tope con hilo, rápidamente, muy buena por parte, del mismo Tekashi, y cuidado, porque ya, el conto, está iniciando, por parte de Rufián de Oro, no puede llegar a 20, si no, sería un empate completo, muy cerca del Mambo, muy buen Tony. El conto reglamentario, sonando, Israel, claramente, cuando vemos, como ya, Tekashi, y Pantera, se quieren reincorporar, pero la golpiza, continúa, ya me lo está reincorporando, viene Pantera, de Occidente, en el último aliento, que se le ve, y Tekashi, ya también, bastante desgastado. Así es, demasiado desgastado, cuidado, porque ya se nota, la fatiga de las acciones, porque claro que sí, porque están dando, el 100%, ¿qué digo el 100%, el 1000%, aquí la arena GDL, y ahora sí, estamos viendo, como, estos cuatro gladiadores, se quedan ahí, arriba, con el átero, y viene el lleno negro, y al igual que Tekashi, con esa, especie, Neura Carrana, viene, y dice uno, dice dos, y dice dos, por favor, Rufián de Oro, yo ya andaba contando las tres, pero solamente, llegó a dos, mi buen Israel. Solamente dos, por un instante, creí que iba a llegar hasta tres, pero no sucedió, no pasó, mi buen Jonathan Ortiz, Tony Pérez, oye, cuidado, porque la desesperación del público, así lo estamos escuchando, en esa contienda, que ya quieren darle, punto final, para poder saber, quién se va a llevar la victoria a casa, y así, esquivando ese golpe, por este lado, a él mismo, aullido negro, llegando con esos golpes, Takeshi cargando, Pantera Occidente, atención, porque al parecer, ya los quieren culminar, cada uno se encuentra, en el esquinero, midiendo las acciones, analizando el terreno, mi buen Tony Pérez. Ya vemos, cómo están, por ahí en las alturas, y vemos cómo Takeshi se lanza, con tremendo impacto, y aullido también, haciendo lo propio, el control es de uno, el control es de dos, solamente de dos, solamente de dos, contienda, no apta para cardíaco, Jonah. Pero que se sobe las rodillas, el buen Tecashi, que esperemos que esté bien, porque sí, no, ejecutó bien, la plancha, pero, ya se pone de pie, significa que está, del todo bien, cuidado, porque viene, ahora, Pantera Occidente, que ya sí, ya lo carga, ya sí, lo está azotando, y cuidado, porque viene el conteo, dice, uno, dice dos, y dice tres, por parte de la Occidente, cuidado, por, aullido negro, dice uno, dice dos, y dice tres, el rufián de oro, pero quedan, mano a mano, aullido negro, y el Pantera Occidente, muy buen Israel. Cuidado, cuidado, porque se lo estamos escuchando, ellos dos, se quedan totalmente solos, aquí vamos a definir, el todo por el todo, sobre esta primera lucha, la tercera caída, Pantera Occidente, aullido negro, Ludovico, mejor conocido, mano a mano, ahí, estamos viendo el forcejeo, llevándolo hasta las cuerdas, atención, porque lo está llevando, al juego de cuerdas, rápidamente, lo carga, y lo azota, ahí, llevándolo con esa desnocadora, y ve nomás, como ya lo está posicionando, con ese, con ese semicangrejo, le está preguntando, si se rinde, no se rinde, pero cuidado, porque ve como ya lo está dominando, a la perfección, y se está rindiendo, mi buen Tony Pérez. Finalmente, se rinde, el mismo aullido, y ya, el, ganadores oficiales, de, de la contienda, finalmente, esta noche, se da, el rufián, alza la mano, para Príncipe Faru, y Pantera de Occidente, Yona. Pero por fin, por fin, mi buen Israel Bala, se está llevando la contienda, el ídolo del Alex Romano, que espantado de Occidente, y el Príncipe Faru, en esta primera contienda, y ahora sí, sigan viendo, porque esto, esto está iniciando aquí, en su arena, GDL, para las cámaras, de CELCONCE. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro, de Lucha Libre CELCONCE. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre CELCONCE. Pero a ver, mi José, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal. Tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos. Transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Habla el Caníbal Junior, directamente de la cafetería, más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vénganse a la asadera, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan, y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas, los invita el actor, Caníbal Junior, directamente, de como dice el dicho, húlala. ¿Qué tal, míos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos, a este buen restaurante, que se llama, el asadero, cabrones, aquí hay de todo, de Lirio, Torino Jackson, hay de todo, y lo principal, es, la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay, y la más llenona, de este mundo, no se les olvide, el asadero, afuera de la GDL. Buenas noches, mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para las personas, que les guste, todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos, aquí en costado, de su arena GDL, vengan a probarlo, hey, que trance mi gente, los saludos a los míos estrendo, llevo este video, para invitarlos, a que asistan, con mis carnales, del asadero, que más, comida, muy variada, muy rica, y muy sabrosa, y barata, no te lo puedes perder, y en esta ocasión, el hot dog, estruendoso, que más, no te lo puedes perder, a un lado, de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores, y los campeones, comemos.